Buenas gente, hoy vamos a ver una notebook Lenovo que, bueno, recientemente adquirí, un amigo se fue afuera y le dije tráeme algo porque la mía ya es vieja, es sexta generación y si bien puede tirar un año más o una cosa así lo que a mí me preocupaba es que todas las máquinas que se venden ahora se venden con Windows 11 que es la misma razón por la que yo compré la T460 cuando la compré que tampoco la necesitaba en ese momento pero enseguida se dejaron de conseguir máquinas con Windows 7 y en ese momento venía todo con Windows 8, con Windows 10 y yo no quería saber nada con todo eso así que, bueno, durante todo ese tiempo, que no sé, debe tener ya cuatro años mi T460, que es un cañito esta realidad, de hecho, yo compré dos de estas y bueno, una ya la vendí pero bueno, durante... la vendí era seis meses, una cosa así pero durante todo ese tiempo tuve dos notebooks y de hecho esta no la usé nunca esta la empecé a usar recién hace seis meses o sea que técnicamente esta máquina es nueva pero a pesar de que es nueva, es chica ya tiene un SIM 6200U, creo, un CPU con 8 GB de RAM y un SSD de 500 está bien 500 GB de SSD pero el resto de las specs es un poco chica para mí a ver, por ahora está bien mientras la pueda usar con Windows 7 pero ya sabemos que Windows 7 ya vieron que ya el Chrome no te deja actualizar entonces ahí ya empezaron las complicaciones yo diría que tenemos un año más y se corta el chorro y olvídate y el otro tema es, bueno, vieron el dólar vieron cómo está todo, que se fue toda la mierda y nada, prefiero comprarla ahora antes de que... el mes que viene ya no voy a poder comprar más nada durante un montón de tiempo así que dije, bueno, ya está, la compro me arriesgo ahora y de paso me aseguro de conseguir una máquina con Windows 10 nativo porque, sí, puedes comprar una máquina Windows 11 instalarle Windows 10 pero en el ambiente de la Node 1 no es lo ideal porque hay un montón de aplicaciones programas y cosas que vienen con la máquina que cuando vos cambias el sistema operativo que viene por default muchas de esas aplicaciones no andan o ciertas funcionalidades no andan como por ejemplo switchar a proyector o el on-screen display cuando te aparece el tema del volumen o ciertas configuraciones relacionadas con la energía con la batería sobre todo en las infas es muy común que pase eso entonces para evitar ese tema digo bueno, me adelanto digo, vamos a buscar algo que sea refurbille que esté más o menos en buen estado obviamente no voy a comprar algo nuevo porque son caras pero bueno, algo refurbille sí, había lindas máquinas de géneras T14S, generación 2 pero ya era otro número estaba hablando de 700 dólares y ya era una moneda y no quería tanto la verdad que mi necesidad de notebook son bastante limitadas yo soy IT así que mayormente el laburo que hago programar micros acceder a routers ese tipo de cosas yo no juego de hecho no edito video con la Nodu jamás jamás usaría la Nodu para editar video porque las matás además son extremadamente lentas al lado de una PC de escritorio no tiene nada que hacer así que bueno esta es la máquina en cuestión es muy livianita me llamó la atención lo liviana que es tiene raro tiene una licencia de esas que se venden online ligadas al hardware el modelo de la máquina es 20T0 y bueno ahora vamos a revisar a ver que tiene adentro yo ya le estuve haciendo algunas customizaciones básicas primera cosa que me hinchó las bolas es que no tiene lector de tarjeta SD loco fíjense joder señala Nodu ¿cómo puede ser que no le pongan lector de tarjeta SD a las computadoras a las Nodu a una máquina de escritorio ok lo entiendo es lógico pero una Nodu las Nodu toda la vida tuvieron lector de tarjeta SD de hecho es una de las cosas que yo más uso en la Nodu es la lectora SD para sacar la memoria de esta cámara ponerlas en la Nodu y poder bajar los archivos de video para que ustedes después vean los videos o sea que si yo ahora quiero bajar los videos con esta máquina no puedo me tengo que comprar o un lector o si no bajarlo con el USB directo de la cámara que es un USB 2.0 pueden imaginarse la lentitud que es bajar un video a 1080 a 60 fps de no sé media hora o una hora a veces como suelen ser los videos míos a velocidades de USB 2.0 no puede tardar no sé horas así que esto es absolutamente estúpido todo el mundo hace eso todo el mundo saca la memoria la pone en la Nodu lees los archivos y listo ya está ¿cómo puede ser que no tenga lector de SD tanta guita o esta lector de SD? déjense de joder no es algo que nadie usa es algo que nadie usa por ahí es el Thunderbolt ¿quién carajo usa el Thunderbolt? yo no conozco una sola persona que usa el Thunderbolt y lo siguen poniendo ¿por qué carajo lo ponen si nadie lo usa? otra cosa que me parece absolutamente imperdonable entiendo que no lo hagan en una máquina que es de entretenimiento pero esto es una línea T la línea T históricamente la usó la gente de laburo si fuese una línea E ok lo entiendo que no lo tenga incluso lo entiendo que no lo tenga una línea X que es para la gente que viaja para los empresarios que viajan y esas cosas pero la línea T es una máquina de laburo la línea T tiene que tener ciertas cosas entre esas cosas es conector de Ethernet no tiene conector de Ethernet miren ahí hay solo un USB y ahí tenemos el HDMI el USB otro USB seguramente con Thunderbolt y la alimentación USB ese conectorcito raro que no lo conoce nadie que es propietario no sé si se llega a ver porque no es probable que no se vea ni en pedo esto a ver ahí ahí sí el conectorcito ese ven que el que está al lado de lo que debe ser un Thunderbolt seguro ese que está que es el de abajo bueno eso es un conector de Ethernet o sea que tienen que comprar el dongle tenemos que comprar un dongle propietario que aparte lo voy a vivir perdiendo porque ustedes saben cómo es el tema de los dongle que lo voy a ir perdiendo es una cagada así que nada eso ya me hincho las bolas yo prefiero toda la vida que le pongan eso antes que le pongan el el cosito este que está ahí abajo lo ven pongo tapo así si lo ven hacia ese foco ahí que es para poner la tarjeta SD para los que tienen modem integrado WW1 eso también es algo que Kino usa eso yo no conozco a nadie que lo use eso si vos necesitás WW1 haces Tether con el teléfono nadie le va a poner un chip a la notebook no conozco a nadie que haga eso en algún momento si yo recuerdo en el pasado haberlo hecho cuando la función Tether andaba para la miércoles estamos hablando Android 7 probablemente por ahí entonces si en esa época si yo tenía una ThinkPad X la de viajeros que es de 12 pulgadas chiquitita que venía con el modo WW1 también y le había puesto uno de los chip míos de datos y con eso tenía internet de la notebook todo el tiempo pero a ver era un chiche porque quien usa eso quien realmente necesita una cosa así son cosas súper raras entonces la verdad que no sé hasta ahora me desilusionó bastante bueno yo ya sabía que no tenía batería removible eso era obvio otra cosa que me molesta un montón porque a mí me encanta el tema de la batería removible yo tengo de hecho en la Simpa tengo dos baterías una batería chiquitita en esta y después tengo la batería de alta capacidad que es más gorda y las intercambio por eso me llevo dos baterías cuando estoy laburando saco una batería pongo la otra y sigo laburando es más en esta yo no tengo el accesorio de batería interna tiene lugar alguna batería interna si le pones la batería interna podés cambiar la batería externa sin apagar la máquina o sea cerras un cachito la pantalla no la cerras del todo para que no se te apague la PC y sacas la batería esta con la máquina prendida y pones la otra y no se apaga porque todavía está la batería interna y siempre gasta la externa primero y después la interna así que es bárbaro eso está re bien diseñado que son ese es el tipo de funcionalidad que la gente que compra Simpa serie T busca son esos detalles esas cosas especiales como por ejemplo que tenga mini DisplayPort además de HDMI tiene los dos ports mini DisplayPort y HDMI esas son cosas que buscamos esta tiene solo HDMI ponele que no me molesta mucho porque el HDMI está bien pero es ves como te van sacando cosas cada vez más cada vez te dan menos y estamos hablando de vuelta no estoy hablando de una Dell es una Simpa serie T es una de las más caras de Simpa es como comprar una serie P de Simpa que es la de las de alta potencia que viene con Intel Xeon y con video discreto profesional como Tesla con placas Tesla y esas cosas así que a mí la verdad que me parece increíble que esta máquina sea así funcionalmente está ok tiene algunos rayones menores nada serio internamente está estéticamente en buen estado la pantalla está limpia el teclado está perfectamente limpio no está gastado ni nada el click este no sé si se nota escuchen el ruido este está bien ahora escuchen este escuchan la diferencia este está gastado que es típicamente el click izquierdo se suele gastar bastante así que ya estoy averiguando para haber de cambiar el teclado por si llega a hacer falta no creo el teclado está en muy buen estado está impecable el click también está excelente funciona bárbaro así que vamos a aprenderle vamos a mirarle las specs y esas cosas y continuamos vamos a bajar el CPU Z y una de las cosas que ya encontré de entrada es que tengo dos dead pixels son cosas relativamente comunes cuando compras una notebook no es algo que me joda particularmente es algo que los dead pixels sean muy notorios uno está por acá y el otro está por acá el de acá casi no se ve tenés que poner la pantalla completamente en negro y realmente mirarlo porque no lo ves a simple vista tenés que estar prestado mucha atención porque es gris encima y a penitas prende este no es muy notable pero el que está acá en esta zona este es más notable porque es azul y me acabo de dar cuenta que esta máquina es táctil no jodeme que es táctil esto es táctil hijo de puta no te puedo creer y que el cuadro ese que está ahí no desaparece jodeme que me va a quedar el cuadro ahí mirá es táctil esta cosa hijo de puta no me imaginé ni ahí que era táctil creo que no lo decía puse el monitor externo para que lo vean un poco mejor porque nada la pantallita es muy chiquita y ya sé que no se va a ver nada así que bueno cosas que tenemos que ver también el SSD es un Samsung no es un Evo aparentemente es un Samsung comunista ahora lo vamos a abrir lo vamos a mirar es en VMI eso es bueno no creo que esta máquina ande con otra cosa que no sea en VMI el disco está bastante usado 13 con RID 12 sobre todo los host writes tiene una banda de host writes no tiene mucho uso en encendido y en horas pero si tiene una banda de escritura y de lectura el disco está bastante usado lo cual es raro no me ha pasado antes esto normalmente cuando compro así te viene con discos nuevos o con discos que casi no tienen uso pero bueno en este caso viene con un disco que está medio caminado igual acá tiene este tiene indicación de porcentaje usado y es 1% así que bueno se ve que todavía le queda bastante vida no sé comenten ustedes si conocen este modelo si saben que está bien a mi me parece que 12 terabytes para 512 giga es medio mucho el micro es un core i7 lo cual es raro porque yo recuerdo haber visto que iba a ser un core i5 pero bueno es un core i7 ok eso explica porque es tan rápida porque es muy rápida o sea comparado con la otra máquina no tiene nada que ver y eso que esto es un Windows esto es un Windows 10 que el Windows 10 es mucho más pesado claro este tiene pero igual tiene 4 cores nada más 4 cores 8.3 no es que tiene 6 cores como el Ryzen como Ryzen 5 u 8 cores como Ryzen 7 y a 1.6 giga tampoco es que bustea una barbaridad ah igual está busteando ahí vimos que se pegó un saltito ahora le vamos a hacer un testeo de velocidad igual estoy de batería ahora le reinstalé le hice una reinstalación de cero de Windows utiliza el mismo Windows le puse la opción de restablecer de fábrica y todo eso instalé todo de nuevo y todo ese proceso y después bajé todos los drivers instalé le customicé algunas cosas le instalé el parche de Christy2Stage y todo eso lo hice todo a baterías y todavía tengo el 50% así que la batería está andando bien aparentemente ahora vamos a ver los stats de la batería Core i7 10.510U había más nuevos había de 11.000 y 12.000 pero de nuevo venían todos con Windows 11 esta es la única que encontré T14S que venía con Windows 10 y yo quería sí o sí que fuera Windows 10 todavía usan 14 nanómetros ya en generación 10 usas 14 nanómetros todavía qué bárbaro qué atrasado que está en la puta madre memoria 16 giga eso es muy bien relenta la memoria súper lenta que tiene los dos slots raro que no me tira stats de la memoria vamos a tener que mirarlo tiene los dos chips de memoria así que está en dual channel lo cual es raro porque no te dice nada acá no te dice si el channel es dual no te dice nada del CPU Z o sea tal vez no reconoce la máquina correctamente me llama la atención que la frecuencia de la memoria sea tan lenta acá sí el channel dual que boludo no lo había visto bueno el gráfico tiene el IGPU típico de Intel que eso no me extraña que normal a ver es una máquina de laburo importa el carajo eso así que ok vamos a enchufarle ahora la fuente así podemos hacer testeo de velocidad el carbón con el que viene es original que eso es bueno lo podrían haber limpiado un poco pero por lo menos es original miren la diferencia miren lo que son estas bandas elásticas compárenlas con las gomitas que hay con la banda elástica que se vende acá en Argentina que son una bosta mirá que es esta calidad de banda elástica estas son las cosas que tienen los yanquis no se las cosas más boludas que ves en los yanquis todos son cosas de calidad mientras que todas las mayorías las cosas que encontrás acá es todo bosta para encontrar algo bueno tenés que caminar una banda bueno viene con el conector yanquis así que nada lo voy a tener que enchufar la zapatilla multi cargador de 45 watts otra cosa que tienen que hacer cuando compran una nudo es chequear todos los puertos todos enchufen pendrive en todos lados es más si tienen disco rígido usb mejor prueben eso porque a veces el pendrive te anda pero si el puerto está medio débil cosas como un disco rígido usb que consume mucha energía no te lo va a hacer no te lo va a querer detectar pero el pendrive seguro va a andar porque no consumen nada así que siempre prueben cosas de alto consumo los puertos usb el disco rígido es lo ideal el disco usb si tienen un disco no sé en western digital usb o similar es ideal para probar los puertos usb prueben el usb c por ejemplo cargando el celular viendo si puedes transferir datos con el celular si te carga el teléfono ese tipo de cosas me quedo cuadrado en la pantalla nomás el de la sección ven cuando hago así no se fue es un bug del windows olvídate se olvidaron de se olvidó de desistanciar el cuadradito así que bueno vamos a a la pantalla grande de nuevo está en clon así que no está en resolución nativa así que sí ya sé que no se ve perfecto no sé si el hweinfo pero el hweinfo este que tengo es viejo no pero esta máquina también es vieja no hay problema tiene que andar así que sí vamos a ver si detecta todo sensor warning a ver voy a ponerle que no monitoree este sensor por las dudas porque lo que me está diciendo es que en este tipo de máquinas puede causar que se caiga o ya más que caiga la performance o tenga algún problema raro cuando porque no sé se ve que hay algún tema historia con el pooling con ese tipo de sensores y vamos a también cinebench un unigine eso no porque la gpu esto no esta gpu es un chiste así que sí vamos a darle a ver qué onda estamos con energía externa está busteando lindo vea 3 gigas ahí empezó a bajar todavía no prendió el ventilador 2.3 2.4 2.2 miren cómo baja ahí prendió el cooler pero está en baja velocidad todavía no aceleró no sé si tengo temperaturas 80 grados ya escucho el cooler esto si está en 80 y pico de grados está haciendo termal trotter inseguro porque ven cómo se mantiene bajo ahora está en 2.2 2.3 no está subiendo más que eso lo raro es que no veo que arranque el cooler ya con esas temperaturas con 80 grados tendría que haber arrancado el cooler hace rato llama la atención que no arranque el cooler ahí sí arrancó tardó se arrancó re tarde porque estamos en 80 grados hace rato a ver si está busteando un poco más no se mantiene en 2.3 gigas no bustea más que eso hay que ver si ese cooler no está sucio pero igual tardó mucho en arrancar es lentísimo el cine yo costumbre al Ryzen mamita querida en este micro es muerto esta es una aplicación que es muy multicore de nuevo no sería un laburo que yo le daría a una notebook la pantalla se ve muy linda ya sé que en una cámara no se ve una mierda pero bueno se ve linda es súper agradable mucho mejor que la pantalla TN que tiene esta máquina esta tiene mi 366.768 que es una cagada esta full 1080 IPS es otra cosa es otro planeta completamente distinto a la pantalla no es algo que a mí particularmente me moleste demasiado igual no lo necesito pero es un lindo plus tener no creo no creo que la mayoría de estas máquinas no reportan cooler así ya 3000 RPM cooler está andando bien el SSD está relativamente cerquito 43 grados está bien SSD mientras estén debajo de 55 está perfecto ok está da mamita querida es una cagada esto el rendimiento es una cagada claro pero bueno lo estamos comparando es una notebook que querés tampoco le golpe ahí tanto pero bueno al lado de cualquier Ryzen no existe ya vimos lo que tardó pero bueno tiene 4 cores que querés la temperatura bajó rápido si bajó relativamente rápido entonces no creo que esté sucio el sensor llama la atención que a pesar de que hace rato que paró el cooler sigue andando y la temperatura ya bajó bien tenemos el cooler todavía está a 3000 RPM y la CPU package ya está en 46 grados ya tendría que haber bajado a la mitad las revoluciones parece que tiene esta máquina tiene algún tipo de bug en la BIOS relacionada con el tema de control de temperatura porque no puede ser que la máquina llegó a 92 grados de CPU y no prendía el cooler el cooler tardó como un minuto casi en prender hasta que aceleró ahí está empezó a bajar estamos en 2500 ok hay que revisar si eso está limpio la temperatura está bastante relativamente estable así que no creo que tenga problema de pasta térmica por lo que veo acá igual prefería estas son cosas que prefiero no tocar abrir una notebook para cambiar la pasta térmica siempre es un peligro así que es algo que yo prefiero no hacer no me parece que haga falta porque bajó relativamente rápido sin embargo me llamó la atención que el cooler estuvo mucho tiempo prendido ahí se apagó el cooler ahí está en 0 RPM vamos a leer de nuevo a ver cuánto tarda en reaccionar no lo voy a hacer correr todo simplemente para despertar al cooler ya estamos en 89 de temperatura ya ahí tendría que haber arrancado el cooler y no lo escucho todavía no arrancó eso es un bug de la bio de acá a la china y con el tiempo esto me hace 95 grados macho cuánto vas a tardar en arrancar el cooler dejate de joder tiene que ser proactivo eso ahí está recién ahí arrancó esta vez igual arrancó más rápido que la vez anterior la vez anterior te lo daba un minuto así que sí ven como baja es relativamente rápido igual el cooler no está en plena potencia el cooler puede llegar a 3700 como ven acá está en 3000 y ya estamos la cp1-4158 así que está bien diría que la pasta térmica funciona bien bueno vamos a abrirla bueno para ustedes va a estar dada vuelta porque la cámara está del otro lado y este destornillador no es la mejor de las ideas pero bueno vamos a ver si no agarro el otro el feeling del general de la máquina es bastante malo en comparación a lo que es la línea anterior no es la anterior es como tres generaciones antes o menos o más quiero decir no tiene nada esto y la RAM jodeme que tiene RAM soldada esta cosa tiene RAM soldada la batería fácil de cambiar eso es bueno el cooler está limpio sí señor pero esta cosa tiene RAM soldada no te puedo creer o del otro lado no tenés lugar donde tener es lo de RAM no hay lugar la máquina es demasiado finita lindos parlanditos bastante grandes para el tamaño de la máquina los flex son microscópicos ven lo que es el soporte del cooler esto es intocable o tocas esto se pasa cualquier cosa el NVMe por lo menos es fácil de cambiar no conozco este NVMe Samsung nunca lo vi no sé qué será vamos a sacar unas fotos si tenemos no el teléfono está allá conchalaron vamos a hacer un zoom grandecito a ver si para sacar bien qué es el NVMe pero sí es como dijeron unos de ustedes que justamente estaba comentando el tema de que incluso Thinkpad va para el lado de Apple cada vez más intocable cada vez todo más integrado es lamentable porque no puedes tocar nada acá adentro y todo sea para que la máquina sea extremadamente finita que a mí no me molesta que sea un poquito más gruesa como es la 460 tiene un espesor lindo no jode para nada no es algo que moleste el tamaño si me decís la T430 sí es un ladrillo pero la 460 tiene un espesor lindo no jode para nada es bastante razonable lo que sí son buenas en estas las bisagras muy bien las bisagras de buena calidad tienen buen feeling no crujen no hacen cosas raras no dobla el gabinete como pasa con la gran mayoría de las NUD hoy en día no hace eso para nada los tornillos se quedaron adheridos en la tapa no se salieron porque tienen la grandelita esta de seguridad así que bien bien el detalle en eso por lo menos eso lo mantienen esto es a pesar de que es finito es asombrosamente resistente no lo doblás así nomás es duro a pesar de que es súper fino y liviano pero sí una disilusión que las memorias no son intercambiables la verdad que no me lo imaginaba yo pensaba que al menos un slot de memoria iba a ser accesible eso explica por qué no ves los stats en el CPU-Z porque claro las memorias no es un stick que se venda comercialmente es algo que está integrado y el módulo de WWE One no está instalado por supuesto no es raro no me extraña otra cosa que no me gusta mucho es que el Wi-Fi está integrado en el board no es una tarjeta removible tampoco que no les costaría nada ponerla acá al lado ponerle el slot y poner una tarjeta de WWE One de de una tarjeta Wi-Fi al lado común y corriente vieron que las de ahora aparte son re chiquitas son así cortitas pero bueno más que nada una desilusión el tema de la memoria y la integración en sí de la máquina es una locura casi nada se puede tocar acá la batería es relativamente fácil de sacar eso es bueno de qué potencia la batería tenemos que ver cómo es la batería 4950 mAh ah no 4400 no está bien esta es 4900 esta es aún más grande que la gruesita de Lenovo de la avión ok fenómeno el estado general interno está bien está perfecto parece no haberla tocado a simple vista yo diría que nadie la tocó esta máquina es nueva es no nueva digo es intacta no está manipulada ni nada no veo restos de soldadura de flux nada por el estilo lo pueden haber limpiado muy bien pero igual se nota siempre notas algo no es en este caso no veo tornillos que falten soportes quebrados típico otra cosa que siempre hay que mirar las esquinitas estas se suelen quebrar cuando se te cae la máquina se quiebran acá se quiebran acá o sea todos los que son los soportes de la batería porque la batería es una cosa muy pesada entonces es muy común que estén quebrados los soportes de la batería eso es algo que hay que verlo otra cosa que puedes ver es cuando tocan los los parlantitos y fíjate que se muevan tienen que moverse es que se mueven eso quiere decir que las gomitas y todo eso están intactas están en buen estado porque si no cuando si esto no está aislado cuando estás escuchando música o algo te dice y te vuelve loco lo que es tirar a la miércoles así que es un buen detalle no está bien está molestado lo más molesto por ahí es que tengo un pixel muerto el tema es muy difícil de mostrarlo y más en cámara porque no es algo no es muy notable a ver yo porque le estoy buscando el quinto pelo al huevo como diría mi vieja como se pone esto primero se calza de adelante y se estira hacia atrás se levanta así calzarla el feeling de la tapa realmente es berretón cuando la pones y todo eso no es no es Thinkpad no es lo que yo estoy acostumbrado pero bueno hay que hacerse la idea de que Thinkpad ya no es Lenovo hace años Thinkpad ya no es IBM hace años en la época que era IBM aún así considero que para mí es lo único que se puede comprar hoy en día yo no compraría otra máquina que no sea Thinkpad si necesitas editar video o algo así la serie P las que empiezan con P esas son las únicas máquinas que utilizaría para editar video porque están pensadas para ese tipo de de potencia y de abuso no sé si vos querés hacer sé yo edición o transmitir hacer vivos con consolas de mezcla USB de video así como tengo yo el RGB Link ese tipo de cosas entonces ahí utilizaría cosas y necesitas sí o sí una notebook ahí sí utilizaría la serie P si la podés pagar averiguo lo que suele en la serie P se van a querer matar una cosa importante quiero ver si prende el LED si titila el LED cuando carga que eso es una característica simpa típica de titilar tres veces el de la I sí señor ahí está perfecto bueno por lo menos mantuvieron eso otra cosa que yo miro en las notebooks es que el botón de power no sea parte del teclado ¿por qué pasa eso? porque me han traído máquinas muchas veces con el teclado dañado y no pueden prender la PC entonces no tenés cómo usarla cómo accederla nada porque el botón de encendido es parte del teclado y este es parte del multiplexado del flex entonces si vos tenés ese problema la PC no la podés usar porque si a mí se me joda el teclado no hay problema le pongo un teclado USB acá arriba y la uso o aunque sea no sé la conecto la enchufo a la tele pero la CPU la podés usar igual pero si el botón de power está integrado en el teclado está sonado y es re común que se mueran los teclados de la nodu entonces no es una cosa rara así que es algo que hay que tener bastante en cuenta yo lo tendría muy en cuenta es más directamente no compraría la nodu si el botón de power está integrado en el teclado tiene que estar siempre separado como ven acá arriba y que tenga indicación luminosa también muy importante porque si no no sabés qué está haciendo la máquina algo que me acabo de dar cuenta también es que tiene backlight el teclado porque recién se prendió y se volvió a apagar igual no creo que ustedes lo vean porque con la luz enorme externa es medio difícil pero vamos a intentar a ver si en las Lenovo es así si ahí está máximo brillo apagado mínimo brillo máximo brillo ahí tiene el software bien muy bien este tipo este pequeño boludez que te pone el iconito ah usted no lo está viendo esperá fíjense no sé por qué mierda se me abre el ópera te ópera de mierda te voy a cagar desinstalando encima pincha pelota ven cuando aprieto FN para encender la luz ven que me pone el iconito en la pantalla ese tipo de cosas cuando cambiás el sistema operativo las perdés cosas básicas como controlar el volumen que se yo volumen arriba volumen abajo esto si porque esto es integrado de Windows o el Mute también es integrado de Windows pero por ejemplo este del micrófono no esto es algo específico de Lenovo para matar la cámara así que eso es algo también por ejemplo que perdería es muy probable que pierdas si cambias de sistema operativo no son cosas terribles pero son pequeñas boludeces a ver el bueno esto es algo que no anda por ejemplo el wifi no te apaga el wifi pero es probable que me falte la utilidad de Lenovo capaz que falta la utilidad si ahí lo apagó pero no me apareció el logo y tardó mucho sin embargo me sigue apareciendo las líneas de señal como que tiene señal así le doy de nuevo anda cuando lo abro nada más o es lento anda solamente cuando lo abro olvidar es un desastre eso Windows 10 no me extraña ven que no anda no me vuelve a conectar y sin embargo hace hace porque ven el mouse que hace como un wait pero no sale de modo avión tengo que entrar y una vez que lo abro para eso no lo necesito ahora lo hago a mano aprieto acá en la tecla y ya está loco déjense de joder no pero puede que me falte algo puede ser tranquilamente a ver si bloquea el touchpad eso no hace falta tampoco está la función de touchpad lock que debería aparecer eso también es un programa de Lenovo que no está en el ultra nav que el ultra nav es este conjunto que es el touchpad con los dos botones de abajo más los dos botones de arriba más el botón de scroll más el track point cariñosamente llamado clito el ultra nav que es una unidad entera completa típicamente la cancelación de palma es tan buena que nunca necesitas desactivar la palma olvídate estás escribiendo acá así mientras estás tocando es extremadamente raro que se te vaya a mover el mouse mientras estás escribiendo es súper raro yo uso Zimpa de años de años de años y si tenés el driver correcto es muy importante que tengas el driver y el firmware correcto del ultra nav pero si tenés driver y firmware correctamente del ultra nav la cancelación de palma es casi perfecta así que es prácticamente al pepe desactivar el touchpad porque nunca vas a tener problema así que si pueden que falten algunas cosas funciona el Flock si funciona el Flock bien no es algo que se use tampoco me encanta también de la Zimpa que tiene imprimir pantalla acá abajo un poco de veces pero que igual que la disposición de cómo está el teclado página arriba página abajo a mí me encanta era mejor la disposición original que tenía la T430 que era la disposición original de IBM con el botón de Enter más grande de color azul y el Shift también creo que era de color azul y era muy superior olvídate es otra cosa la calidad del teclado es similar a la de la T460 en algunas teclas pero no en todas por ejemplo página arriba y página abajo son teclas que tienen una calidad media pedor pero el resto los cursores están ok no es molesto para nada Home Insert Delete está bien todo eso está bien vamos a ver cómo está el tema de la batería que parece andar bien pero vamos a mirar el status para quedarnos más tranquilos nada más y aparte sí les muestro la idea de este video es mostrarles qué probar en una máquina qué cosas tienen que mirar antes de comprarla o si la compraron a ver para ver si está bien ese tipo de cosas esa es la idea de este video Power CFG barra de división Battery Report todo junto para ver reporte de batería pedís que administrador ¿por qué no me dejas de romper los huevos? me cago en el Windows 10 ¿dónde lo metiste? System 32 vamos a copiarlo porque no lo voy a encontrar ni en P2 si no a ver Manufacturer SMP SMP creo que es ancho ¿no? Capacidad de diseño 5.700 capacidad actual 5.200 cantidad de ciclo 118 o sea tiene un 25% más o menos poco más casi un casi un 30 entre un 25 y un 30% de vida útil usada típicamente estas baterías duran unos 400 ciclos he visto batería de esta durar 600 650 ciclos tranquilamente dependiendo mucho de ¿cómo es? de cómo la trates por ejemplo si la batería la dejas todo el tiempo cargada la destruís es algo que nunca tenés que hacer lo ideal es que la batería por lo menos dos veces por semana la uses o la cicles un poquito no dejarla nunca al 100% lo ideal sería que puedas limitar la carga al 80% si te deja esta máquina en particular no veo que tenga el software ver si lo voy a buscar en Lenovo a ver si lo encuentra me olvidé que esta cosa se mueve solo cuando tiene esto puede llegar a ser medio adictivo el tema de mover así la pantalla si ¿sabes que si? bueno le puedo empezar a agarrar el gustito después voy a parecer un pelotudo cuando quiera tocar otras pantallas que no son touch así que no por ahora voy a seguir usando el clito así no me mal acostumbro además es más rápido eso es lo que tiene el scroll del clito que es super fast es algo que me encanta tenés que acostumbrarte a usarlo porque si no se te va no te vas a la mierda pero una vez que te acostumbras es parado porque es super rápido así que si ciclo con 118 típicamente voy a tener que calcular que el fin de la vida útil de la batería usualmente es a los 400 ciclos es cuando la batería se muere de nuevo depende de cómo fue usada puede durar 600 650 ciclos tranquilamente o sea que la batería acá tiene yo diría entre un 25 y un 30% usado vida estimada de uso 5 horas 26 o 5 horas 53 está bien si incluso si duras 5 horas estoy recontento igual de nuevo capaz que dura más porque tengan en cuenta recuerden que yo reinstalé el sistema operativo estuve cargando drivers son todas cosas de alto consumo de energía no es algo que normalmente estés haciendo todo el tiempo lo que estás haciendo usualmente es navegando por internet y se volviese no es que únicamente estés haciendo esto así que ok no está mal vamos a ver cómo suenan los parlantes o sea a ver algo de look mam en un computer este pibe es un campeón tengo driver de audio todo esto no está en display audio por eso no anda sí que sí me agarra algo está bien bueno lo corto antes por tema de youtube pero si no lo conocen esta página el chabón este look mam no computer el chabón es un crack es un británico y siempre está hinchando los huevos con sintetizadores recondiciona equipos viejos te hace música con cualquier cosa fabrica sintetizadores a veces ahora se fabricó el otro día se hizo un pong gigante que él lo llama long pong me hizo cagar de risa lo vio y olvidó ese me hizo matar de risa el chabón es para los que saben inglés nada más así que sorry no lo puedo parar ahí está perdón pero bueno si saben inglés altamente recomendado que han showed a look mam no computer que el chabón es un genio absoluto así que bueno lo tienen no está tan mal dentro de lo esperado y de hecho algunas sorpresas que no tenía como el tema de que es táctil que eso fue lindo una sorpresa linda y que el teclado tiene backlight algo súper importante porque yo a veces estoy a la noche escribiendo y eso y la verdad que me hincha soberanamente la bola a veces que a ver normalmente no necesito mirar el teclado pero sí por ejemplo para los símbolos especiales porque frecuentemente mi otra notebook tiene teclado en castellano y este lo tiene en inglés y en las notebooks cambian las cosas sobre todo cuando van de inglés a castellano entonces cuando querés poner una raya invertida o un corchete una cosacita como un boludo tocando de miércoles está el símbolo choto ese y bueno es una molestia no es un hincha de bola entonces si vos tenés luz de backlight ves el teclado así que es genial eso que tenga estos teclados de backlight bueno en las máquinas que se venden acá en Argentina no existe eso olvídate yo no he visto una sola Lenovo Think acá en Argentina que es de las que se venden acá en Argentina que vengan con teclado con backlight así que bueno salgo a raro tiene teclado en inglés que a mí me encanta yo sé a la mayoría de ustedes no les va a gustar pero a mí me encanta que tenga teclado en inglés de hecho la otra que tengo tiene teclado en castellano y es un dolor de huevo para mí aún así no me gusta cambiar el laguio del teclado o sea si el teclado está en castellano lo uso en castellano si está en inglés lo uso en inglés o sea para eso tenemos esta gigantesca cabeza que tenemos tenemos que adaptarnos a lo que es el teclado porque si no no coinciden los símbolos que tenés dibujados con los símbolos que realmente ejecuta y es una cagada eso es una locura así que por eso no me gusta hacer eso o sea yo uso el teclado como está puesto no me cambien el mapeo que me pone de la cuca no me gusta nada el hecho de que la memoria no sea removible eso me parece una gran cagada consideraría si hay otra opción mejor otra opción antes de que comprar otra Thinkpad serie T con memoria soldada en absoluto no me gusta eso me banco que la batería sea interna me banco que solo soporte en el BME ok no me gusta absolutamente nada el tema que no tenga conector de internet a ver la solución hace un montón de tiempo que se hizo que es la chapita que tiras hacia abajo y enchufas o sea hay un montón de Lenovo que de hecho lo tienen o sea tienen los contactos arriba y tiene un plastiquito que se baja con un resortito entonces vos bajas y enchufas el conector y ya está no necesitas tener el conector del tamaño completo hay un montón de Lenovo que tiene ese diseño ¿por qué no pueden hacer eso? no les cuesta nada ya sé que no te da el ancho para poner el conector completo pero puedes hacer esa tramoya que aparte de nuevo ya hay muchas de nuevo que lo tienen y lo otro que es absolutamente imperdonable que no tiene lector de tarjeta SD me molesta un montón otra cosa que no me gusta el cooler es demasiado lento para mí este cooler tendría que o ser de mayor RPM o tener mayor flujo de aire el flujo de aire que tiene este cooler es insuficiente para el micro que tiene probablemente estaría estaría bien para un para un i7 quiero decir estaría bien para un i5 pero esta máquina tiene un i7 y claramente no le alcanza vieron cuando puse el Cinebench instantáneamente se dispara a 95 grados en nada en 3 segundos y el cooler encima la solución térmica está mal diseñada a nivel del firmware porque el cooler no acelera correctamente si la conecté a internet y me fijé si estaba actualizado el firmware de la notebook y estaba actualizado así que no pues si no directamente cuando entras al Lenovo Service Bridge te avisa te dice mirá que tienes una actualización de firmware de esto de esto de esto porque tiene varios firmware distintos un firmware para el ultranab otro para el control de energía de la máquina otro para el firmware general de la computadora en este caso lo que nos interesa a nosotros es el control de energía voy a buscar a ver si hay algún driver nuevo de control de energía pero yo ya busqué los drivers y uno de ellos era el control de energía y se lo bajé y se lo instalé así que no sé tendría que investigar a ver si por ahí necesito instalar alguna aplicación o una cosa así generalmente no es necesario porque te lo sugiero automáticamente la página de Lenovo te dice no tenés tal cosa entonces vas y la instalás pero por ahí me falta algo puede ser si ustedes saben más de uno de ustedes son fanáticos de ThinkPay igual que yo así que alguno de ustedes que son fanáticos como yo comentenme qué cagada me estoy mandando porque hace eso porque seguro lo más probable que no sea la máquina lo más probable que sea yo que me haya olvidado de instalar algo o alguna cosa por el estilo así que bueno eso es todo espero que les haya resultado relativamente interesante sobre todo el tema de qué cosas mirar cómo probar y todo eso que seguramente les va a servir a los que por ahí no están tan duchos con el tema de las máquinas ya te puse que no me rompa el huevo en la clave voy a tener que cambiárselo de nuevo apaga cuando aprieta el botón no apaga cuando aprieta el botón ah sí ahí está está un poquito tiene como un pequeño delay y no no apaga se pone en stand-by otra cosa que me hincha la bola también se lo voy a cambiar a mí siempre me gusta que se pongan a stand-by cuando cierro la tapa pero que cuando aprieto el botón se apague para mí apretar el botón significa apagate y cerrar la tapa significa ponete en stand-by y no me cierre nada porque típicamente cuando cierras la tapa es porque te tenés que ir entonces cerrarás metés la máquina dentro de la valija y te vas entonces eso para mí es stand-by en cambio si tenés un poquito más de tiempo apretás el botón apagate tranqui esperás que se apague la lucecita y ahí cerrás y la borras no sé pues son locuras mías pero qué sé yo nada comete abajo si quieres nos vemos la próxima gracias